Regalo navideño, Laura Sarabia gastó 2.933 millones de pesos para el Partido Comunista y la Unión Patriótica en fin de año. Por el expediente, Laura Sarabia, directora del Departamento para la Prosperidad Social DPS, una entidad encargada de administrar un presupuesto millonario destinado a atender las necesidades de los más desfavorecidos, ordenó la firma de un convenio con la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reiniciada. Esta entidad fue creada en 1999 por militantes de la Unión Patriótica UP y el Partido Comunista y está legalmente representada por Rafael Gómez Serrano, según el Certificado de Existencia y Representación Legal consultado por el expediente. El contrato, identificado como 689 FIP 2023, incluye una inusual cláusula de confidencialidad entre el DPS y Rafael Gómez Serrano, representante legal de reiniciar, lo cual resulta bastante extraño. El objeto de este contrato es articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reiniciar y el Departamento para la Prosperidad Social FIP para implementar específicamente el proyecto Apoyo a Unidades Productivas de Dirigentes, Miembros y Sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, con el fin de garantizar la restitución de los derechos de generación de ingresos autónomos a través de unidades productivas para la población beneficiada. El contrato fue suscrito el 17 de noviembre de 2023 y tiene una duración de 40 días finalizado el 30 de diciembre de 2023. Por la fecha y la contratación bajo la modalidad de régimen especial, este contrato parece ser un regalo navideño para alrededor de 156 personas que se suscribieron como beneficiarios de este proyecto y cuya condición era pertenecer al Partido Comunista o a la Unión Patriótica. El DPS aporta 2.883 millones de pesos y la corporación hace un aporte simbólico de 50 millones de pesos. También se observa en un otro CIC que forma parte de los documentos del proceso de contratación que la corporación reiniciar no cumplió con las fases 1 y 2 del proyecto en los plazos establecidos y solicitó una prórroga hasta el 31 de marzo del 2024. A pesar de la cuantiosa inversión realizada específicamente para los militantes comunistas, el proyecto no tuvo éxito, lo cual resulta llamativo considerando la afinidad política entre estos militantes y el presidente del gobierno Gustavo Petro.